Azul bajito, azul bajito. Azul bajito, azul bajito. Azul bajito, azul subido. Vamos a ver qué es lo que sigue aquí. En la izquierda debe de ser 2 de azul. Entonces aquí toca azul subido, nos regresamos con azul subido. Azul bajito. Azul bajito. Azul subido. Azul bajito. Azul bajito. Azul bajito. Azul bajito. Azul subido. Azul subido. Azul bajito. 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 Dejenme veo algo que quiero ver si es que me va a quedar o no me va a quedar. Vamos a ver cuánto tenemos aquí ya del anillo. Tenemos más o menos una pulgada. Necesito. Tenemos una pulgada. Necesito una pulgada y media. Más. A ver quién quite me alcance el material que tengo aquí porque no tengo muchas cuentecitas que digamos. Como les dije estas cuentecitas son de la marca preciosa y no son muy baratas que digamos. Son mucho más caras que las otras. Entonces he comprado tan solo unos como les diré. Hilitos. Vienen así. Así. En estas bolsitas. Aquí dice preciosa. Aquí tiene el nombre de las cuentecitas. Este es el color. Estos paquetitos. Estas cuentecitas transparentes vienen así. Aquí. Déjenme. Veo. Este está sin empezar. Este está sin empezar. Traen 12 hilitos. Vamos a contar otra vez. Tres. Tres. Seis. Nueve. Doce. Doce. Doce hilitos. La medida. Más o menos. Es de aquí. Aquí. Entonces. Tienen. Tienen. Vamos a decir que 10 pulgadas. 10 pulgadas de largo. 10 pulgadas de largo. Y son. 12 hilitos. Y son. Eso es lo que. Trae cada uno de los. Montoncitos. Así. Aquí está el nombre. Y. Entonces. Así. Vienen. No me gustan a mí. Para nada. Las transparentes. Porque. Ya no veo bien. Para poder trabajar. Con estas. Cuentecitas. Entonces. Por eso. Es que me estoy. Deshaciendo. De estas. Cuentecitas. Ya que. Cuando. Hago los anillos. Así. Como este. Que estoy haciendo. Ahí. Ahí. Así. Ya se va a quedar. Porque estas. Son las. Cuentecitas. Como les digo. Las. Cuentecitas. Son de buena marca. Al igual. Que estas. De acá. Vamos a ver. Esta. Es la marca. Pienso yo. Aquí está. Creo que. Se llama. Misuno. Son. Cuentecitas. Japonesas. Del número. Once. Y bueno. Estas. De misuno. No. El nombre. De misuno. Y el nombre. De preciosa. Estas. Son más caras. Que estas. Y estas. A la vez. De que son más baratas. Traen. Muchas. Cuentecitas. Estas. Solamente. Traen. Bien poquitas. Voy a poner. Este. Anillo. A la venta. En la tienda. Del internet. Que tenemos. Allí. En barremor. Entonces. Si les interesa. Ahí. Van a encontrar. Este. Anillo. De trencita. Se mira. Así. Yo pienso. Que se mira. Bien bonito. Que no. Y bueno. Yo espero. Que les guste. A ustedes. Tanto. Como a mí. Y bueno. Muchas gracias. Por ver mis videos. Y yo les agradezco. Todas las. Estrellitas. Que me puedan dejar. No se les olvide. Pasar por mis otros canales. Ser mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto. Los voy a recibir. A todos.